Estamos con Pablo Pawlowski, director del Teatro de nuestra Universidad. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? Aprovechando esta tarde maravillosa, haciéndote un ratito para venir hasta acá. Bueno, contanos, ¿cómo se trabaja en el Teatro 1LP? Hace 30 años que viene funcionando. 32 años que viene funcionando. Sí. El Teatro de la Universidad es un taller de investigación y producción. No es un lugar de formación académica al uso. Sí es un lugar donde te podés formar, pero desde otro lugar. Más desde la práctica hacia la teoría. Es decir, investigación y producción, básicamente producimos espectáculos y coproducimos otros espectáculos que van teniendo distintas formas de convocatoria. El taller lo que no tiene son actores. Tenemos todo lo otro. Pero está el espacio físico. Sí, sí, por supuesto. El espacio. Es lo que se brinda, digamos. Y el equipo de gente para dar cobertura al montaje de un espectáculo. Tenemos un equipo de coordinación y dirección, un equipo de vestuario, otro equipo de plástica, otro equipo de maquillaje, utilería, de prensa y difusión, otro equipo de gestión. Entonces, si la producción es nuestra, podemos darle toda la cobertura para que ese espectáculo se lleve a cabo, o sea, para montarlo y después para sostenerlo en cartel. Y a su vez, hacemos convenios con otros grupos o con otras instituciones o otros actores para hacer esto que decía, ¿no? Es un equipo de producciones donde los actores son lo único que nosotros no tenemos. Para las producciones nuestras, si hacemos convocatorias públicas o a veces hacemos casting, según el tipo de obra que sea, ¿no? No es lo mismo La Nona, que lleva siete actores en escena, que La Cocina, que llevó 40, o El Proceso de Kafka, que éramos 80. Son distintos tipos de necesidad. Y está acá cerquita, en realidad. Está en calle 10. 54 y 55. Y 54 y 55. Bueno, pueden pasar a conocerlo. Es muy lindo. Y de acuerdo también, me acuerdo del espectáculo que hicieron para los niños en las ocasiones de invierno, como que se van adecuando también a las distintas agendas y calendarios, ¿no? Sí, este fue ya el tercer año que lo hacemos. Es el Festival Internacional de Títeres. Ahí estamos asociados con un grupo de gestión de teatro de títeres, que es el grupo Pizzicato. Y este año en particular pudimos lograr el apoyo de Iberescena, que es una institución que reparte algunos dineros que nos ayudaron en la selección de los espectáculos y en la programación. De todos modos, siempre el festival tiene una vida propia, va teniendo una convocatoria cada vez mayor y es un lugar como de referencia en las vacaciones de invierno también, ¿no? Es un lugar buscado. Porque no es que solo ves la obra de títeres de ese día, sino que llegás dos horas antes, si querés, y hay un castillo armado donde los chicos pueden hacer sus propios títeres y después se los llevan. Bien. Pablo, en estos momentos que estamos sufriendo de ajuste, ¿no?, de recorte, uno tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que empezar a recortar? Y una de las cosas son las salidas, son las salidas a los teatros, a los cines y demás. El teatro en nuestra universidad es una gran oportunidad para seguir, digamos, consumiendo de algún sentido cultura, obras de teatro y otras cosas. Y tiene precios también muy accesibles y obras muy ricas. O sea, contame bien ahora, en principio, ¿cómo se hace para sostener estas obras de teatro en este contexto tan complicado? Nosotros generalmente, bueno, nosotros somos un espacio de gestión mixta, ¿no? Tenemos, por supuesto, el sostén, somos de la universidad, pero a su vez tenemos una asociación civil sin fines de lucro, que es la que intenta continuar, digamos, financiando o generando recursos económicos o no para sostener tanto los espectáculos como la vida propia de la sala, ¿no? Tenemos una casa que tiene más de 120 años, que necesita mantenimiento constante y que tiene tres espacios de exhibición, dos salas al uso y otro espacio alternativo y eso necesita mantenimiento, sostenimiento y demás, ¿no? Esa asociación, amigos, es la que intenta buscar los recursos, te decía, para poder sostenerla, la actividad. De todos modos, nosotros apostamos a que el espectador platense pueda seguir eligiéndonos como opción, más allá de este contexto que es difícil. Se ha perdido en los últimos dos años, a nivel nacional, el 40% de los espectadores de teatro. Así que es una situación compleja. De todos modos, digamos, nosotros seguimos sosteniendo el mismo precio de entrada que teníamos del año pasado, que son 100 pesos, que hoy por hoy, bueno, es, no sé, un atado de cigarrillos, una pinta. Ni una boca, menos. Sí, medio taxi. Pero de todos modos, nadie se queda sin ver nuestras obras por un tema de dinero, ¿no? Hay promociones dos por uno, hay entradas sin cargo. Pero, bueno, el precio que podemos sostener, que es el mismo que teníamos el año pasado, es de 100 pesos, para los sábados. Bien. En el caso del espectáculo La Nona, que está los sábados. Después tenemos otro ciclo de cine que es gratuito, que va todos los viernes, con películas del ámbito local y nacional. Claro, hoy justo arranca el FESALP también, que se hace en parte de nuestra universidad, ¿no? Y es una oportunidad también para ver toda la producción local audiovisual. Sí, tenemos, somos sede, así que... Son sede, bueno, ahí también es una alternativa para conocer el teatro, entonces tenemos el FESALP. Y mañana ya hay función de La Nona. Mañana tenemos La Nona. Contanos un poquito de qué se trata esta obra clásica de Tito Cosa. La Nona, estamos cumpliendo tres años, estamos llegando a las 300 funciones. Un clásico nacional que nosotros decidimos hacer cuando cumplimos los 30 años. Nos interpelamos acerca de, bueno, qué... ¿Cuál era la producción? Dependíamos de hacer Babilonia, dice Polo. Y cuál era la producción que podía representarnos o que podía involucrarnos, que podía sernos más afín. Así que, bueno, decidimos... Ahí justo estamos viendo imágenes de lo que es el armado, ¿no? De la escenografía. Ah, bien, sí. Que son las que nos pasaste hoy. Pero bueno, es una obra que... ¿Cuánto dura aproximadamente? Una hora veinte. Una hora veinte. Una hora veinte. La función va a las 21 horas. Siempre nosotros recomendamos que vengan un poquito antes para retirar su entrada, la reserva. Cuando llegan los vamos a invitar con un café. Hay un museo para conocer con antigüedades. Después ven el espectáculo. Y cuando termine la función los invitamos con una copita de vino. Bien. Así que, sí. Es muy linda obra, muy interesante también. Y es otra oportunidad para conocer el teatro. Sí, porque los clásicos tienen esto de que toman las temáticas que no tenemos resueltas. Nosotros como sociedad, como comunidad, como país, como... Entonces, estos temas que nos cruzan, nos atraviesan, son los que nos interpelan. Seguro. Esta familia tiene un problema que no puede resolver. Y ese problema que no puede resolver, que es la nona, bueno, la va fagocitando a esa familia. Todos tenemos una nona también en nuestra familia. Pablo, para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene? Continúa la nona y cuáles son las actividades que se vienen en el teatro. Nosotros vamos a seguir, bueno, con el ciclo que los clásicos en cartel, las escuelas al teatro, hoy el espectáculo también es la nona, que va todos los martes y jueves de 14 a las 14 horas, donde los alumnos de los colegios secundarios de toda la región y un poco más, porque tenemos colegios que vienen de Berazategui, de Quilmes, hasta de Camet, de Mar del Plata, bueno, vienen a ver, a conocer el teatro y a ver la obra. Ese ciclo va a seguir hasta el fin de noviembre, seguramente, junto con la programación de la nona. Sigue la nona programada los sábados, el ciclo de cine que decíamos los viernes, ahora el FESAL. Para octubre tenemos una perlita, una joyita, que se va a presentar la misa que escribió el padre Mujica. En el teatro va a ser dos funciones y que todo lo que se recaude va a ser a beneficio de la obra del padre Cajade. Qué lindo eso. Así que bueno, pero de eso podemos hablar. Eso vamos a hablar más adelante, ya vamos a ir a hablar también con los otros protagonistas. Pero bueno, está en esto también el teatro de nuestra universidad, no solo es un espacio para que los artistas puedan desarrollar su profesión, sino también para ir interactuando con distintos actores, de alguna manera, de la sociedad. Así que gracias Pablo por venir al programa. No, por favor, a ustedes.